Bueno, seguimos desde el Congreso CREA, en esta oportunidad estamos con Guillermo Alonso. Guillermo, nos vimos hace un mes, hablamos de la pre-campaña, venía lenta, los precios venían cayendo muy fuerte, pero con el agua no estábamos tan complicados ahora, estamos más complicados con el agua y los precios rebotaron un poquito. Más complicado con el agua no, porque es normal que en esta época del año, en la mayoría de la zona del país no llueva, quizás donde más repercute esto si es en el ambiente norte de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, donde la campaña de Girasol ya está jugada y bueno, es la zona donde el agua tiene mayor incidencia como para arrancar en una campaña que pintaba muy interesante y bueno, con estas condiciones se empieza a empacar un poquito. Para el resto del país esperamos que lluvias ahora en los pocos días hay pronósticos, así que suponiendo que entre ese frente, calculo que regiones como Entre Ríos, como el centro de Santa Fe, como algún lugar de la zona núcleo, estaremos arrancando con la temporada de siembra de maíz. La campaña no se modificó mucho desde el Congreso hasta estos días, creo que sí se han cerrado más campos, los alquileres vinieron muy lentos, se han complicado algunos barbechos porque todo lo que significa atraso de alquileres, los lotes se desocupan siempre un poco más sucios. Pero bueno, también por el otro lado la parte positiva es que muchos productores se están arrimando al negocio, empiezan a aparecer contratos de más largo plazo y en esos contratos la sustentabilidad y la posibilidad de encarar producciones con un manejo más equilibrado permite la entrada del cultivo del maíz. Así que te diría que las condiciones son un poco neutras y lo que sí preocupa más de ahora en adelante es ver el pronóstico para el verano que también es bastante heterogéneo en cuanto a lo que están indicando los pronosticadores, algunos que señalan que es un año más bien neutro y otros indignan más por un año parecido al de la campaña anterior. Sí, nosotros estuvimos hablando con varios pronosticadores y nos encontramos con que pronostican por lo menos con bastante certeza un déficit estival un poco más largo que lo normal. ¿Cómo afecta esto al maíz temprano y al salto, digamos, al maíz tardío? Sí, si el año es como la campaña pasada, te diría que a mi juicio el cultivo que más se resiente es el trigo, porque la realidad es que los excesos de primavera para el trigo y para la cebada y para los cultivos invernales suelen ser muy complicados y bueno, el resultado más cantado de lo que pasó el año pasado con la cebada, con la colza y bueno, en menor medida con el trigo, pero bueno, aparecen enfermedades complicadas, en el caso del trigo aparece el fusario, en el caso de la cebada el huelco, en el caso de la colza también el huelco con la adicencia, así que siempre que hay un exceso en primavera el cultivo más afectado es el invernal. Para el resto de los cultivos creo que es muy bueno, en general hemos visto sojas que se pasaron prácticamente todo enero y parte de febrero sin agua, pero sin embargo habían acumulado buena agua durante la primavera y hemos visto rindes excepcionales por encima de 4.500 kilos con una napa que permaneció colgada y bueno, fue importante para el cultivo. En el caso del maíz yo creo que el año pasado fue más beneficioso para el maíz temprano que para el maíz tardío, yo creo que eso lo marca mucho más en la actualidad, además de la acumulación de agua en el perfil, el lote bueno y el lote de menor potencial. En la medida que llueva más o menos bien y el perfil esté cargado, el lote de alto potencial debe ser sembrado temprano en toda la zona núcleo, digamos. En la medida que te vas a ambientes más marginales para el cultivo del maíz, bueno, ya se empieza a condicionar más y la posibilidad de hacer un maíz tardío creo que es muy beneficioso y eso hace que también que las campañas nuestras que antiguamente terminaban prácticamente a fines de septiembre la venta de maíz, hoy se estén prolongando y tengamos 20 de maíz hasta entrado el mes de diciembre, incluso hasta enero también y productores que han sembrado a mediados de febrero también, ¿no? Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la soja, ahora están saliendo a comercializar lo que tiene que ver con Intacta, ¿qué expectativa tienen en este sentido? Mucha expectativa, creo que estamos ahora a las vísperas del lanzamiento de Intacta en el norte argentino, los productores están realmente esperando la campaña comercial la semana próxima seguramente ya vamos a estar con novedades, estamos lanzando 3 materiales, 2 grupos 7 y 1 grupo 6 intermedio, materiales los 3 indeterminados con muy buen potencial, las hemos visto superando a los testigos RR1, así que bueno, creo que el productor todo eso lo está vivenciando, lo que sí ya habíamos comprobado es esta gran adaptación de los materiales y el tema del BT que en años tan complicados de tanta incidencia de bichos como fueron estas últimas campañas, realmente la tecnología dio muy buen resultado, que es lo primero que le entra al productor, ¿no? Ahora tenemos que ir a mostrar un poco las variedades, ir a mostrar el salto y las diferencias que tenemos contra los principales testigos de cada grupo de madurez, estamos trabajando con eso y bueno, empezar a presentar en sociedad las variedades de grupos más cortos que son las que van a estar en campaña 2014 para comercializarse en toda la región central y también en el sur de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Guillermo. Gracias a ustedes.